Esta es la historia de una compañía que nació hace 15 años en Argentina, en plena crisis. Cuatro amigos se juntan, crean un emprendimiento que hoy, 15 años después, está en 12 países y tiene más de 7 mil empleados en todo el mundo. La historia de Globan, aquí en Negocios en tu Mundo. Andrés Yolito es de Globan y nos va a contar ese origen de la compañía, porque además es curioso, fue en plena crisis cuando se constituye una empresa por parte de cuatro amigos. ¿Cómo es eso? Bueno, Globan comenzó en la crisis del 2001. Dada esa crisis, se dio la oportunidad de poder vender al mundo el talento argentino, una forma que era económica, pero que resultaba muy atractiva para las personas que trabajaban en Argentina. Y bueno, había crisis, pero de todas maneras había algo muy positivo por resaltar, mucho conocimiento, mucho talento y gran parte de él en el área de tecnología. Eso es cómo se convirtió en una ventaja para Globan, pero también para mucha gente y muchos ingenieros de su país. Bueno, en ese momento, todos los ingenieros y todos los arquitectos de software que trabajamos en Argentina, nuestra carrera en esa crisis nos quedó trunca. Y Globan empezó a ser una empresa que permitía que ese talento pueda ser utilizado en el exterior. Y eso nos permitió que todos los ingenieros de software, o gran parte de los que empezamos a trabajar en Globan, empezamos a tener una salida y ver que nuestras carreras no quedaban truncas dentro de Argentina. Andrés, hay un momento que es catalogado como uno de los hitos más importantes de la compañía, que es cuando Google les da un voto de respaldo. Vamos a contar esa parte de la historia. Ese momento fue uno de los hitos más importantes de la empresa. Nosotros en ese momento hicimos un concurso para poder trabajar en Google, para hacer una empresa de outsourcing de Google. Y hasta ese momento Google no tenía, no hacía un outsourcing de su código a una empresa del extranjero. Nosotros concursamos, éramos 50, 70 personas en ese momento. Tuvimos todas las entrevistas que hace Google en general y nosotros fuimos seleccionados como el primer proveedor donde parte del código de Google se realizaba fuera del Googleplex. Y es muy importante, Andrés, contar que ese voto de confianza de Google se revirtió en más clientes y también en que llegara confianza inversionista. ¿Cómo fue eso? Bueno, a partir de ese momento fue cuando empezamos a ser reconocidos de alguna manera global por las empresas más importantes del mundo. Y ahí es donde nosotros empezamos a fortalecer nuestro modelo de trabajar en Latinoamérica para tener nuestras exportaciones en el exterior. No solamente fue importante por los clientes, sino también fue importante para recibir inversiones, las que nos permitieron seguir creciendo a la velocidad que veníamos creciendo. Una organización que tiene más de 7.000 colaboradores en 12 países, pues se apalanca muchísimo en la cultura, justamente para fortalecerse y ser muy productiva y muy competitiva. Vamos a hablar de eso, Andrés, cuéntenos. Yo creo que la cultura es la salsa secreta que tiene Globan para crecer. Realmente nuestra cultura es una cultura muy abierta. Nosotros no tenemos marcadas las jerarquías y eso nos permite trabajar por objetivos y nos permite estar enfocados en los objetivos de nuestros clientes. Bueno, y esta cultura nosotros la tenemos una forma actualmente, es una forma por herramientas y forma digital, en que nosotros de alguna manera podemos llevar nuestras culturas a distintos países. Es un desafío muy grande llevar la cultura de Globan a distintos países con distintas culturas. Pero esa fue la forma que nos permitió crecer y la de ser una compañía con una identidad. Andrés, me parece muy importante que contemos exactamente qué es lo que hace Globan y en qué tipo de compañías. Bueno, nosotros somos una empresa que hace transformación digital. Acompañamos a las empresas en esta revolución. Y también las estamos ayudando en la revolución de lo que es la inteligencia artificial. Uno de los clientes más importantes que nosotros tenemos es Google, que fue con el que empezamos. Tenemos LinkedIn, que seguramente las aplicaciones que, muchas de las aplicaciones que realizó Globan son aplicaciones que ustedes utilizan, pero que no saben que fueron desarrolladas por Globan. Un ejemplo también es FIFA. Cuando ustedes juegan al FIFA, parte de ese desarrollo fue hecho por Globan. Y también cuando ustedes ven y entran a las páginas de Nachío y pueden ver la estrategia digital que estaba montada detrás de esa empresa, gran parte de esa transformación digital fue desarrollada también por Globan. Bueno, hay que contar que Andrés se vino de Argentina hacia Colombia y nos va a contar justamente por qué. ¿Cuál es su misión acá en este país? Como decías, vine hace ocho años a trabajar a Colombia y armamos el centro de desarrollo actualmente para 2.000 personas, que es el segundo centro de desarrollo más grande de Globan. Y cuando comenzamos, comenzamos con cinco personas. Realmente el talento que encontramos en Colombia es un talento que nos permitió crecer, nos permitió hacer productos y brindar servicios a nivel internacional. Con la mejor calidad que tiene hoy Globan. Es importante destacar que las cuentas más importantes con las que trabajamos, esas cuentas están actualmente trabajando en Colombia, confiando en el talento colombiano. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. Bueno, muchas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.